Hoy, en Antena Noticias, recapaciclemos, nuevo proyecto de la máxima casa de estudios. Se retomará el proyecto vía alterna. A la alza, las llamadas de extorsión en la entidad potosina. Juicio contra Alejandro N. en la mira del gobierno del presidente. El presidente López Obrador rindió su cuarto informe de gobierno. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Los saludo con mucho gusto hoy jueves, primero de septiembre, comenzando el mes patrio. Vamos a la información. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Cermeño Guerra, inauguró la implementación del Programa de Desarrollo Sustentable del Sistema de Bibliotecas llamado Recapaciclemos. El cual, bueno, pues tiene como finalidad primordial repercutir social e interdisciplinariamente en el Estado. Así como informar sobre temas de cuidado del medio ambiente y cambio climático. Seguiremos, por supuesto, este proyecto de la máxima casa de estudios y sus resultados. El director general de la Junta Estatal de Caminos, Mowgli, Sandino Gutiérrez, informó que después de que el gobierno federal dejó inconcluso el proyecto de vía alterna, será el gobierno del Estado quien se encargue de darle continuidad a las labores de construcción. Así como determinarlo, sostuvo que la obra se planea extender hasta la carretera 57 y que sea una vía que agilice el tránsito de la entidad, esperando que se concluya para el 2023. Bueno, urgen más vías, el tráfico está cada día más complicado en la capital y la zona conurbada. Ojalá y este proyecto se concrete lo más pronto posible. Mire, este es un tema del que ya en su momento le había comentado, pero según los reportes continúa. Y es que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la entidad potosina informó que según reportes de la policía cibernética, han ido en aumento los casos de llamadas por extorsión a la ciudadanía, por lo cual alertó a las y los potosinos que tengan cuidado al momento de recibir dichas llamadas. Estableció que regularmente en este tipo de extorsión telefónica se utiliza un lenguaje intimidante y de amenaza. Esto para infundir miedo y lograr culminar el fraude, por lo que solicitó a la ciudadanía, por supuesto, mantenerse alerta. Esta mañana el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, publicó un tuit en el que asegura que la administración de Andrés Manuel López Obrador está al pendiente de lo que suceda en el juicio contra Alejandro N., exfuncionario del DIP estatal acusado de violación agravada contra un menor de edad. El mensaje fue publicado a las 8.10 de la mañana de este 1 de septiembre, a menos de dos horas de que se reanude el juicio, que se aplazó una semana por el contagio de COVID-19 del juez Javier Pérez Contreras, que integra el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento. Seguiremos en espera de información sobre este controversial juicio. Por otra parte, durante las sesiones de ayer, el Congreso de la Unión eligió a sus respectivos presidentes de cada Cámara, quedando como presidente de la Cámara Alta el senador Alejandro Armenta y en la Cámara de Diputados el legislador federal Santiago Kril. Ambos diputados federales establecieron la importancia de la colaboración entre las diferentes fuerzas políticas para poder lograr un diálogo de cordialidad y un debate de altura en sus respectivas cámaras y que ello se vea reflejado en su labor legislativa. Importantes cambios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este jueves 1 de septiembre su cuarto informe de gobierno ante el Congreso del país. Este informe se dio a unos meses de que el mandatario cumpla cuatro años en el poder el próximo 1 de diciembre. Desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy, los delitos del fuero federal han bajado en 29.3 por ciento. De igual forma, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1 por ciento, el secuestro en 81 por ciento y en todos los delitos de robo hemos logrado una disminución en general del 23.4 por ciento. La estrategia de apoyo a los de abajo, eso no debemos de omitirlo, y las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Los programos para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares han mejorado la situación económica de la población más pobre del país. Al mismo tiempo, México está considerado en el mundo como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios, sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno, en dos años, se han logrado niveles históricos. En el primer semestre de este año, la inversión foránea creció en 12 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Seguiremos, por supuesto, revisando a detalle sobre lo que dijo hoy el presidente en su informe, los avances y retos que enfrenta aún en su administración. No se pierda minuto a minuto de toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. Esto es Antena Noticias. Soy Verónica Martínez, excelente jueves, cuídese mucho. ¡Gracias!